Al entrar en el nuevo año, llenos de determinación y entusiasmo, quiero agradecer tu compromiso incondicional con la niñez en México. Cada año llega con sus propios retos y particularidades. Sin embargo, 2023 inicia aún más emocionante, porque celebramos el 50 aniversario de Save the Chilene en México. 50 años de transformar realidades, 18,250 días de lucha para que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados. Se dice fácil, ¿verdad? Ha sido un camino de altas y bajas, pero siempre de la mano de todas las personas que confían en nuestro trabajo y que, como tú, tienen la sólida convicción de que invertir en la niñez es la clave que lo cambia todo. Ante un contexto actual de muchísima incertidumbre, tu solidaridad es más importante que nunca antes. Sin tu apoyo, simplemente sería muy difícil realizar acciones que benefician a más de 400,000 niñas y niños cada año. Por darte algunos ejemplos de lo que logramos a tu lado en el 2022, me gustaría compartirte que hace un par de meses vimos una de las emergencias más desgarradoras y complejas en Tapanatepec, Oaxaca. Y nuestra respuesta humanitaria fue crucial. Hoy estamos presentes en albergues en todo el país, apoyando a la niñez migrante en condiciones verdaderamente críticas. Gracias a tu ayuda, logramos apoyar a comedores para asegurar que niñas y niños reciban alimentos balanceados, probablemente el único alimento que llegan a tener en todo un día. También seguimos capacitando a jóvenes para lograr su integración en el mercado laboral o impulsar su propio emprendimiento. Promovimos el juego y la crianza con ternura como herramientas clave para fomentar el reconocimiento y respeto hacia las niñas y niños, fortaleciendo su aprendizaje y desarrollo. Apoyamos el cuidado de la salud mental y a las familias en duro e impulsamos mejoras en hábitos adecuados en salud y nutrición en espacios escolares. Trabajamos incansablemente para llamar a los gobiernos a mejorar los esquemas de vacunación de la niñez y elevamos las voces de niñas y niños en diversos espacios como es el Senado de la República. Hay mucho más que decir. Así que en los próximos meses te iremos informando más sobre el impacto de tu generosidad. Finalmente me gustaría comentarte que de las cinco décadas que cumplirá nuestra organización, durante más de 20 años he tenido el privilegio de ser parte de CVE Chile. Por eso, para mí es una prioridad que sientas orgullo de lo que tu apoyo hace posible, te inspires, celebres tu impacto y conozcas lo que el trabajo en comunidad puede lograr. No me queda más que desearte un inicio de año próspero, de armonía y de salud para continuar haciendo cambios significativos, cambios inmediatos y duraderos en la vida de las niñas y niños de nuestro país. Muchas gracias.